Mi nombre es Alejandro, durante mucho tiempo mi mundo fliki giro en torno a Star Wars y regreso al futuro pero llevo Netflix a España y con ello la oportunidad de ver Arrow entonces trapper Arrow me convertí en otra cosa, me convertí en otro ser, me convertí en DeLorean Milenario Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que como ya he previsto en la miniatura y título del mismo trata sobre Redisplayer One una de mis películas favoritas, os voy a explicar el porqué de ello y bueno, esta nueva sección hablando de cine es similar a hablando de cómics que la empecé hace unas semanas con Ben Diesel de Legión de Superhéroes que estará apareciendo por aquí arriba la continué hace dos días con Doctora Afra y bueno, pues ahora toca hablando de cine que es básicamente críticas de películas y también pues noticias así que suba puntuales los derechos de noticias que serán los domingos creo yo a lo mejor si hay muchas noticias pues me animo a hacerlo también en vez de cada dos semanas una no sé, no sé cómo apañarme con eso pero bueno o también como análisis de películas tipo El viaje del héroe en Regreso al futuro que lo vaya a tener, no sé cuándo, seguramente la semana que viene pero la cosa es que lo vaya a tener porque pienso que en Regreso al futuro El viaje del héroe es distinto a otras películas como puede ser Star Wars por poner un ejemplo que no me acerca a lo que tengo ahí y bueno, pues sin más dilación empiezo a hablar de Ready Player One la película se convirtió en una de mis favoritas de hecho estaba en el top 3 ahora mismo no sé dónde queda porque la superó Infinity War y posteriormente Game Supreme mi película favorita por si lo preguntáis es Regreso al futuro 3 y después estaría, bueno, el periódico entre Tazca y ahí estoy dudando entre Ready Player One y Endgame después estaría, pues, de vuelta, no sé es que eso son películas que me gustan mucho porque son muy freaky y claro, tienen cosas que a mí me ganan de mi dato y es que, es eso con una vez ya se convirtió en mi película favorita de hecho eso lo he visto dos veces que sería cuando la vi en el cine, en el estreno y ayer que Netflix la puso en su catálogo y es que en la película es básicamente muy Spielberg sé que no tiene mucho que ver con el libro no me lo he leído pero por las críticas sé que no lo adapta bien a lo mejor cuando lea el libro vaya por Dios con la película lo critica y tal la ve de tinta pero como premisa de película sin tener nada que ver con el libro me parece algo alucinante porque tiene la oportunidad de unir, hacer como un crossover entre las cosas que a mí más me gustan que son Star Wars, Regreso al Futuro no sé si había algo de Marvel pero DC había no sé cuántos avatares de DC aparecía hasta Will Whitton que bueno, sí, es Star Trek pero yo lo conozco por Big Bang Theory Will Whitton mirad, tengo aquí el Funko de Parcival que a ver, Parcival creo que era por si Parcival de... no, Parcival no sé ahora mismo no recuerdo como se decía Parcival, sí tiene aquí esto que es una espada creo que era referencia al Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda el peinado es de Marty McFly o Han Solo según donde se mire la pistola de Han aquí el cinturón es de Han los zapatos, no sé si lo podréis apreciar por aquí veis las alas de Hermes que son una clara referencia aquí lo voy a enseñar porque tengo aquí el libro de Percy Jackson que aquí donde debuta no me acuerdo si salía en alguno más Percy Jackson y el ladrón del rayo que son unas botas que tiene Hermes que bueno se las presta Luke hijo de Hermes y es eso tiene cosas que pueden agradar a cualquier fan de la cultura pop es que de hecho no creo que haya ningún fan de la cultura pop que no le guste esta película al menos que yo conozca siempre he ido críticas muy positivas de la película porque es eso tiene muchísimos easter eggs mucho fanservice que sé que hay mucha gente que critica al fanservice pero yo lo veo como algo genial mira en game por poner un ejemplo el momento del capi le va a dar mi horno y algo que estábamos pidiendo a los fans y eso demuestra que los directores los guionistas y tal los productores ejecutivos el gran dios Kevin Feige escuchan a a los fans es una oda a los fans que llevamos apoyando la cultura pop no sé cuántos años y esto es algo que me hace mucha gracia el villano de la película que sí que es yo creo que es la única pega que es el típico villano muy lineal que sé que el género es ciberpunk no soy muy muy no conozco mucho los géneros pero por lo que he visto creo que es lo que se espera de una sociedad es la sociedad en la que se ambiente y tal que el villano y tal pero no sé pienso que podría haber sido mejor a lo mejor en el libro a lo mejor lo he dicho ya cuando me lo lea pues a lo mejor hago un un vídeo de del video bueno libro versus la película sé que llega dos años tarde pero me da igual y es que esto me hace mucha gracia que ni hoy la gente se dedica a estudiar la cultura pop que qué quiere que se dedica si me pagaran por estudiar la cultura pop es que lo hago encantado que que mejor que estudiar yo que sé cómics de de superman de ver series no sé yo lo veo genial eso y es que es eso a ver la premisa es muy simple pero al fin y al cabo el puro estilo Spielberg a mí me recuerda mucho es parte a locunia regreso al futuro de hecho el coche que tiene es que tiene hasta la música los acordes de regreso al futuro cuando la primera parte de la película cuando veamos el de lorean y tal esto me parece algo muy curioso y fascinante fascinante que a ver Spielberg es el director de regreso al futuro por si no lo sabíais bueno de la trilogía entera y es que en regreso al futuro es que hay veces que lo hace y otras que no cuando en el primer intento de doc de viajar en el tiempo que mete a Einstein en el coche y tal y lo envía un minuto en el futuro vemos que el de lorean se congela y en la película en la carrera mientras está corriendo vale si hayan unos bollos después pero primero antes de abollarse no se abolla sino que va cogiendo una capa de hielo y me parece un detallazo genial por parte de Spielberg de que esa película pues regreso al futuro 1 fue la más tranquila del 85 y que a ver muchas películas dando fama de The Goonies pero regreso al futuro mucha gente asocia regreso al futuro con él de hecho yo hasta hace poco mucha gente creía que hace un cameo en regreso al futuro 1 y no era así era no recuerdo quién era pero alguien se le ha parecido mucho y ya está y lo dicho es Red Dead 1 es una película para cualquier fan de 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 la cultura pop tanto de Star Wars de Marvel de DC regreso al futuro obviamente videojuegos y tal porque eso el tema de una sociedad en la que tú te metas dentro del videojuego es llevar la red de virtud a otro nivel de hecho ahora mismo en Supergirl lo estamos viendo y estoy disfrutando muchísimo de esa parte me parece alucinante y creo que en el momento que se pueda hacer pues va a ser flipante porque imagínate es que tiene un tu avatar que a lo mejor eres tú o no o no tener tu avatar o un avatar inspirado como el de Parzival es que mi avatar sería prácticamente Parzival porque una mezcla entre Percy Axon Marty McFly y Han Solo pues para mí perfecto y eso pues estar ahí a lo mejor horas en este mundo de Minecraft que a mí es un juego que me gustaba bastante pues eso vivir Minecraft desde el contacto ese físico que tiene el traje ese escalar el Himalaya con el Everest perdón con Batman no se me parece alucinante los detalles esos de gafas de Clark Kent y peinado a los Clark Kent que así no te reconocerán eso me pareció super gracioso el avatar de Sorrento que es Clark sí que es un Clark me extraño a verlo porque a ver esto con los años pues aparte de que he ido consumiendo más cultura pop y tal pues no lo veía tanto sí que se notaba mucho la esperación en Clark Kent pero tú ves a Clark en los cómics y es torpe es tímido es todo lo contrario a Superman tú lo ves ahí tan decidido y te extrañas y esas cosas que vas pillando son matices que hay a lo largo de los años mientras más cultura pop veas leas pues más referencias pillas y es que yo creo que es imposible pillar todas las referencias incluso hay referencias a cosas actuales tipo en la foroneta de H hay pegatinas de unos monstruos que a lo mejor mucha gente no los reconoce pero es una aplicación para los profesores y tal y alumno que te ponen puntos positivos y los avatares son esos monstruos se llama Clash Dojo y no sé me pareció algo gracioso porque eso a lo mejor en el futuro lo conoceré a todo el mundo y más ahora con la situación que estamos de lo que no debe ser nombrado que he aprendido de mis errores y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte si aún no lo has hecho compártelo con tus amigos en mis redes sociales visita mi página web delorienminario.web.com nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza te acompañe y que la fuerza te acompañe es el vídeo que te acompañe y que te acompañe con tus amigos a ti que te acompañe Gracias por ver el video.